Vamos a seguir con la máquina pero lo que yo quiero ahorita es que voy a crear un martillo Ok, voy a crear un martillo porque me va a servir A ver, vamos a dejar esto aquí Lo que vamos ocupando es lo que vamos viendo Si no se han visto el video anterior se los dejo en un comentario Y les dejo el video o el canal de Emi para que vayan a checar los videos que ya suben Ahora vamos a hacer una mesa de crafteo Porque no hay mesa de crafteo aquí, me pareció muy sorprendente porque no hay Entonces vamos a agarrar y ponemos esto por aquí Vean que se forma un super hammer Y este, bueno, este me lo voy a llevar, este no me lo llevo Y ya está, vale, vámonos Vámonos Ahora vamos a mantener andante la computadora, iba a decir la máquina Sí, la maquinita esta Vamos a ver por aquí, esto no sé cómo quitarlo Miren, a ver, este me deja, miren, este es muy fuerte Que cuesta mucho quitar esa gema Está bien raro, pero bueno, no pasa nada A ver, el hierro, sí Lo que es basura lo tiramos como esto y esto Bueno, sigamos por aquí A ver, uy A ver señores, está sonando una cosa mucho Ok, está sonando una cosa mucho Que es sobre el Grim Maze Shake, algo así se llama ¿Ustedes probaron eso? O sea, yo sí me acuerdo Cuando era chiquito, sí estaba ese monito De hecho, había otro, un pajar, como pajarito, algo así Creo que era pajarita, no, no me acuerdo Pero sí, sí estaba Eran como amigos, no me acuerdo Era algo así A ver Si esta cosa sigue rompiendo Porque necesitamos más cositas A ver, les voy a dejar una foto por aquí Ok Sí me recuerdo que estaba el McDonald's Y eran sus amigos, su pandilla Era algo así Después, no sé por qué lo quitaron O sea, no sé por qué lo quitaron Y después nada más estaba el Ronald McDonald's Y después de eso, creo que fue porque La gente o los niños les notaban muy terrorífico El payaso de Ronald McDonald's Porque lo empezaron a poner como en sillas Ok Lo empezaron a poner como en asientos Me acuerdo Y como que la gente no se quería sentar ahí Porque los niños pues les daba miedo el payaso Cuéntenme en los comentarios Si ustedes llegaron a ver eso en McDonald's O todavía lo ven, aunque no creo Porque bueno, McDonald's es como que Una orden aquí y una orden para todo el mundo Miren Y aquí se paró Se paró ¿Por qué se paró? A ver, a ver, a ver Déjenme ver Ah, ok Sí, es esa piedra Esa piedra estaba ahí y no podía pasar Bueno No sé ustedes, pero a mí saben qué pasa Había una creepypasta de Ronald McDonald's Que, bueno, y también se hicieron muchos videos así Y cuando eras chiquito pues se los creías ¿No? Pero sí, una vez Se vio como que sí se movía O no sé si era una broma Yo pienso que son bromas Pero sí Miren Que hay muñecos poseídos Obviamente que sí hay ¿Ok? Estamos hablando Si alguien tiene miedo Pues dale del video y eso No sé A mí nunca había aparecido nada Chicos Yo les voy a decir algo Si ustedes tienen miedo Se les va a aparecer Si no tienen miedo Si no creen en eso No les va a aparecer nada Sí Claro que sí Uy Ya avanzamos bastante Vamos recolectando bastantes cosas Esta máquina está hermosa Me inventes Vean Esto no sé qué es ¿Qué es esto? Como Conglomerate ¿Qué es eso? Bueno, no sé Vamos a seguir acá No hemos encontrado nada más Nada especial No 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 hemos encontrado nada especial Bueno No sé señores Yo una vez Miren, les voy a contar Yo una vez Tenía Bueno Era como Un cuadro ¿Cómo les puedo decir? Era una cosa Donde ponía yo Mis dientes Mis dientes De ser abuelito Mis cepillos de dientes Mis dientes Mis cepillos de dientes Y mis pastas Y todo ¿No? Un tío me lo regaló Era de Ronald McDonald Pero El problema Es que Esa vaina era de madera ¿No? No sé si Yo me lo imaginé Por ver alguna película De Chucky O algo así Aquí encontramos Un acantilado Ahí hay más hierro Pero vamos a seguir aquí Porque no quiero abandonar La máquina Y haz de cuenta Que una vez Fui al baño Era bastante tarde Era como las Dos de la tarde Todos estaban No, dos de la mañana Dos de la tarde Todos estaban durmiendo Y yo me iba a lavar Y yo me iba a lavar los dientes Porque me estaba doliendo Porque había comido Mucha Bueno, muchos dulces Y creerán Que el pato Estaba viendo para un lado Y de la nada Se volteó No sé si Yo digo que me lo imaginé Yo pienso que me lo imaginé Porque eso no es posible O sea, eso no es posible Uy, aquí podríamos Pero el problema es que está El acantilado este Miren Ahí está Quitamos esto Y ponemos Todo lo demás Ahí estamos Ahí estamos Vamos a seguir aquí Viendo ¿Esto qué es? Cobre Eso es cobre, creo A ver Déjenme ver No va a ser que nos caigamos O alguna situación así Esto no es porque me sirve El cobre Este cobre me va a servir Ahí está Vamos a dejar Uno de estos acá Yo no sé si me imaginé Esa cosa, eh La verdad Se los digo así No sé si me imaginé Que el pato ese Me vio O no sé qué rollo Pero me acuerdo Que no inventes Ya después ya le tenía miedo A quedarme solo Con esa cosa O ir al baño solo Pues porque en el baño estaba Y me daba un terror Que no lo pueden imaginar También cuando vi Por accidente, chicos La película de Chucky No sé cómo No sé Qué cosas Porque yo siempre era de Ah, vamos a probar Cosas nuevas, ¿no? No sé Por qué rayos Eh, vi Como se llama Como que se movía Algo debajo de la mesa Cuando vi también La película de Chucky No sé Creo que ese es uno De mis miedos Eh, primero Bueno, es que tengo Varios de hecho, ¿no? Miren Quizás las arañas No me dan mucha cosa Pero Sí que Eh, me da otra cosa Como que una araña gigante Pues eso ya A cualquiera Le podría dar Como cosa Y también Me causan Mucho nerviosismo Los alacranes No sé por qué, amigos Yo hablando de mis De mis traumas Aquí, ¿no? Me causan Mucha No sé Los alacranes Una vez Me acuerdo Que se entró Un alacrán A la casa No, hombre Estaba yo Como que ¿Y dónde se fue? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde se fue? Y me va a picar Y no sé Que como yo soy alérgico Entonces me da Un poquito más De pavor todavía Y así estaba, chicos Así estaba Literalmente estaba Ay, que no Que no Que no aparezca esta cosa Que aparezca esta cosa Y tipo Obviamente Eh, uno Un alacrancito Pues lo tienes que Pues matar Obviamente Porque es ponzoñoso, ¿no? Y al ser Yo Eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Eh, alérgico Te puede pasar algo Sí, te puede pasar algo También tengo Miedito A lo que sería Ese miedo No sé de dónde salió Ya, ya vi que Ya estoy viendo Que tengo varios Errores, ¿eh? En mi vida Y ya, ya estoy viendo Porque vean Eh, también me da miedo El mar profundo, ¿no? Cuando estás en el mar Y luego Eh, ponen la cámara Para abajo Y se mira oscuro Oscuro, oscuro No se mira nada No sé Es que quizás Mi papá me contaba Muchas historias De Leviatán Y así Y yo pienso Que a lo mejor Influyó eso Ay, hay oro abajo Vamos a Rescatar el oro Yo pienso Que eso Me influyó, ¿eh? Lo de Leviatán Y así Porque es que me da Me da mucho miedo Las aguas como turbia No sé si es Talasfobia esa cosa O... No, megalofobia Es cuando tienes miedo A las cosas gigantes, ¿no? A lo mejor es Talasfobia, no sé Y soy no declarado Arre No, pero sí Sí, chicos Las arañas Chiquitas Pues no pasa nada Pero las arañas Enormes, enormes Tipo tarántulas No, hombre Es así, no Me acuerdo que cuando vi La película de esta De Harry Potter Por primera vez Yo no sabía Que era Harry Potter Pensé que era Una película de terror Donde salen Unas arañas enormes No sé si alguien Ha visto la película De Harry Potter ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? Donde salen las arañas Estas acromántulas Les doy un corazón ¿Sí? Les voy a dar un corazón Al quien se la sepa De dónde salen En qué película De Harry Potter Salen las acromántulas ¿Uy qué? ¿Qué rollo? Bueno, aquí vamos Aquí vamos Recolectando muchas cosas Amigos Recolectando muchísimas cosas Pero sí Miren, a los payasos No les tengo miedo Quizás un poquito A las muñecas enormes Por el tema Del mismo De la misma película Del Chucky ¿Ok? Ahí se hicieron bien Su trabajo los tipos Porque pues Ese es el trabajo De las películas de terror ¿No? Sentir un poquito de miedo Para que tú pues No sé Es que ¿Saben qué pasa? ¿Por qué miramos Las películas Y cosas de miedo? ¿Por qué? Lo que pasa Es que Cuando nosotros Tenemos miedo Creo que el cerebro De nosotros De todos los humanos Se agrega Una sustancia ¿Ok? Una hormona No sé si han escuchado Eso Quizás en la escuela Y entonces Las hormonas Son las que Se comunica El cuerpo ¿No? Son como sustancias Químicas Como ver No sé Como ver Azúcar No sé Podría ser Por un No sé Una mielecita De azúcar Por decirte algo O la miel Digámoslo así Que se agrega Así Pero en cantidades Muy chiquitas Y cuando tú miras Vídeos de terror ¿Ok? Genera Esa ¿Cómo se llama? Como No es como adrenalina Sino que esa sustancia No me acuerdo su nombre Ahorita Pero si la genera Y lo que hace El cerebro Es que A ti te da Después Sensación Como de Me creerán loco Pero así lo dice El Bueno Los estudios Y el Google Dice Que te sientes bien O sea Te quita el estrés Ay la miércoles Uy ¿Qué rollo? Ey ¿Qué rollo? No inventes Bien 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 Espera Para Para la máquina Para la máquina Para la máquina Para la máquina Ahí está Para la máquina Para la máquina ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Encontramos? No Que te pares ¡Veja la máquina! No 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 Gracias por ver el video.